Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Game Deck The Fifth Edition por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta ni me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal y en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he regalado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 29.036€ se trata del juego Game Deck Definitive Edition, juego publicado en el año 2021 se trata de un juego RPG, ciberpan y isométrico de un solo jugador o jugadora en esta ocasión te traigo un juego que se puede decir que es un juego, como he dicho, tipo RPG, ciberpan y isométrico de un solo jugador sin combates eres un Game Deck que resuelve crímenes en mundos virtuales utiliza tu ingenio para reunir información de testigos y sospechosos llega hasta el fondo de esquemas engañosos salva vidas e investiga las extraordinarias relaciones entre los mundos virtuales y sus habitantes el juego se adapta continuamente a tus elecciones y nunca juzga serás el conjunto de tus decisiones así que bienvenido a la ciudad de Varsovia en el siglo XXII la tecnología en el futuro ha avanzado tanto que el término real es relativo y los conceptos de vida y muerte han cambiado los mundos virtuales están llenos de problemas de naturaleza humana como la lujuria, la pereza, la envidia o la soberbia los residentes de estos mundos virtuales necesitan especialistas, los Game Decks son investigadores privados con experiencia en estos mundos que trabajan para desvelar secretos y explorar las mecánicas ocultas de estas realidades por encargo de sus clientes así que tú eres uno de ellos, eres un Game Deck Game Deck emula la naturaleza de los juegos de rol de mesa concentrándose en el desarrollo del personaje a través de la toma de decisiones así que reúne aspectos y crea tu set de actitudes que te permitirán conducir tus investigaciones como quieras descubre extraordinarias relaciones entre los mundos virtuales y sus habitantes gracias a la información que reúnas en el códex al igual que en un juego de rol de mesa clásico tendrás libertad de abordar las situaciones desde diferentes puntos de vista en vez de tener una sola solución, la decisión es tuya y solo tuya entre las características principales de este juego encontrarás un juego en el que podéis interactuar con los PNJ para reunir información y acceder a diferentes opciones de diálogo según las decisiones que tomes desarrolla tus actitudes y adquiere conocimiento visita numerosos mundos virtuales desde una granja de dudosa fachada hasta oscura realidad de ciberpunk o reino de fantasía utiliza tu códex y deducción para desentrañar hechos y pruebas con los que cerrarán los casos encuentra tu propia respuesta y actúa acorde a tus creencias, integridad o tu sentido de la justicia poética desarrolla tu propio game deck a través de decisiones y acciones y conoce a varios personajes tanto en realium como en virtualium que podrán ser amigables o peligrosos dependiendo de las decisiones que hayas tomado a lo largo del juego así que si te interesa conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha a la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de unos 29,99€ y que hasta el día 19 de enero del 2023 lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un gran juego además de una muy buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiendo el enlace de este vídeo con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós